Estoy llorando en mi habitación Todo se ha nublado a mi alrededor Ella se fue con un niño pico Tiene un flor fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque los veo pasar Cuando se miran no puedo apostar Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello Entre polvos pica, pica Suprema amor Revuélveme a mi chica Hoy te retorcerás Entre polvos pica, pica Suprema amor Revuélveme a mi chica Hoy te retorcerás Entre polvos pica, pica Le he quemado su jersey Y se ha comprado cinco o seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy esta noche No te reirás nunca más de mí Te siento, nene, vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Suprema amor Revuélveme a mi chica Hoy te retorcerás Entre polvos pica, pica Suprema amor Revuélveme a mi chica Hoy te retorcerás Entre polvos pica, pica Suprema amor Revuélveme a mi chica Hoy te retorcerás Entre polvos pica, pica Suprema amor Revuélveme a mi chica Hoy te retorcerás Entre polvos pica, pica